Yo no lo voy a transmitir en vivo Claro, vamos a seguir con la música bonita para todos ustedes Una sorpresa de los muchachos Esto que dicen Estamos a bailar Vamos a la pisa Bájale copa Camino de Montalubio No sé si nos quieren Y chúpenle Señora Puy Yo voy a estar a la pisa Por ahí hubo algunas fotos Si quieres comer iguana Yo te la voy a agarrar Si quieres comer iguana Yo te la voy a agarrar En el canto de mi aguana Se sale a calentar En el canto de mi aguana Se sale a calentar Uy, 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 que iguana tan loca Miren como se venen Uy, 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 que iguana tan loca Miren como abren la boca Uy, 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 que se sube al cuadro Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se mete en ella Uy, 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 que ya se metió Uy, 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 que ya se metió Uy, 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 que ya se metió Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Vámonos a San Miguel a pasar la temporada Vámonos a San Miguel a pasar la temporada Uy, 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 que iguana tan loca Miren como se venen Uy, 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 que se sube al palo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se mete en ella Uy, 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 que ya se metió Zapatéale bonita guache Guay polla Guay polla Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar En el truco de Teguana se sale la caleta En el truco de Teguana se sale la caleta Uyuyuy que iguana tan fea Miren como se menea Uyuyuy que iguana tan loca Miren como abre la boca Uyuyuy que se sube al pan Uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que busca su cueva Uyuyuy que ya se monta Uyuyuy que se mete en ella Uyuyuy que ya se vendió Y esa iguana Es de puro tierra caliente Paisano Si señor Puro San Miguel de Tadapa Uyuyuy 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 Zapatéale bonita guache Uyuyuy Uyuyuy Y la palkeriza aligo Y apbene a deslizas La palesteria tampoco la guanita se acabó Y la palesteria el capital velita Y la palesteria Puven Ruth Uy 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 que ya se subió. Uy 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 que busca su prueba. Uy 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 que ya la encontró. Uy 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 que se pertenece. Uy 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 que ya se perdió. Bien, nos vamos con el baile de la iguana. Uy 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 Bueno, ese...